Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, en el episodio anterior destrozamos a Estados Unidos. Todavía, fíjense, la resistencia interna de Brasil que liberaron ahí Colombia. Pero bueno, los estamos rodeando. Lo importante es que tomamos todos los territorios ricos de Estados Unidos. Acá quedaron nuestras tropas por la mitad de Estados Unidos, pero como se rindió, ahora la frontera se fue mucho más al norte. Así que bueno, estamos nadando en recursos y en astilleros. Y vamos a terminar de darle una mano a Alemania. No sé si me gustaría aliarnos con España para invadir por acá a Francia. Y no sé si después seguir sobre el Reich o no, o invadir Gran Bretaña. Estamos terminando la flota. No es de lo mejorcito, pero bueno, tiene muy buenos portaaviones. Así que bueno, vamos a empezar. Seleccionamos todo el ejército de infantería. Apretamos la Z. Y clickeamos en el borde. Ahí está. Despausamos. Y en teoría se irían a la frontera, pero estoy viendo que se van solamente de este lado y no de este lado. Bueno, no sé qué pasó. Lo hice de vuelta y ahí van todas las tropas a la frontera a toda velocidad. Vamos a apretar la B larga para que vayan todos por ferrocarril. Y lleguen enseguida. Y ya que está, vamos a atrasar la línea de ataque en cualquier lado. Es lo mismo, pero para que ganen puntos de planificación. Y acá se les borró el... Así que lo volvemos a apretar. Ahí va. Y gracias por avisar. No me había dado cuenta que al desbloquear este... Volví a arruinar todo lo que estaba acá abajo. Así que bueno, vamos a generarlos de vuelta, los que se pueda. Tenemos un montón de puntos acumulados. Y hasta acá llegamos. Gracias por el aviso. Bueno, tenemos muchos astilleros nuevos. Acá vienen los portaaviones. Y vamos a seguir haciendo submarinos y minando todo el Atlántico. Así que bueno, ocho astilleros más en submarinos. Y la verdad que no sabemos qué hacer con la fábrica. Acabo de tirar 15 fábricas más acá. Es una bestialidad y todavía tenemos fábricas de sobra de Estados Unidos. Y vamos a hacer un bombardero naval para tierra. No es óptimo. Pelean 10 veces peor que los basados en portaaviones. Pero como tenemos tanta producción, podemos darnos este lujo. Y de paso va a servir para ataque a tierra también en un desembarco. Y porque tiene mucho alcance. Tanques que se tiran y más capacidad de combustible. Así que tiene un alcance tremendo. Tiene radar para detectar los barcos en el mar. Y tiene frenos de aire. Cuando se tiran dive bombing es en picado. Cuando se tiran en picado. Así que es un bombardero en picado. Que tiene mucha puntería. Por lo tanto es más efectivo que usar torpedos. Tiene una capacidad enorme de daño. Así que vamos a fabricar esto masivamente con las fábricas estadounidenses. Y para que despegue le tuve que poner un doble motor. Y ahí va. Lo nombré Stuka en honor al administrador y creador del foro para ver gamers de G de HOI 4. Saludos Stuka si andas por ahí. Y pusimos 30 fábricas en esto por ahora. No, 36 me parece. Tenemos un pequeño déficit de caucho. Así que vamos a empezar a meterle en refinerías. Puramente refinerías. Vamos a meter todas las fábricas a refinería. Todas las fábricas civiles a refinerías. Es increíble. En Estados Unidos no hay más lugar para construir nada. Así que solo nos queda un poco en Latinoamérica. Y vamos a expropiar tierras. Con esto perdemos un poquito de estabilidad pero la podemos recuperar. Mejorando las condiciones laborales. Y ganamos un poco más de espacio para construir. Bueno, van avanzando las tropas hacia la frontera. Y les doy orden de ataque a todas las unidades que avancen. Como quiera dan tresor. Que tenemos un manpower tremendo. No hace falta andar preocupándose tanto por los recursos humanos y de armamento. Así que no hay oposición. Por lo tanto las unidades deberían empezar a avanzar en toda la línea. Tal vez estén esperando el primer bono de planificación. Espero que no. Bueno, acá están atacando. Con una sola unidad nos están cargando con varias. Y vamos a ganar porque somos una mayoría abrumadora. Están llegando a la frontera. Bueno, espero que empiecen a avanzar. Aparecieron algunas unidades y hay varios ataques. Y parece que sí están logrando avanzar por su cuenta. A esta unidad parece que la aislaron. Salvo que tenga ahí que pueda cruzar el río. Me parece que no. Así cruzan por acá. Pero sí, efectivamente van avanzando. Y van avanzando bastante bien. Bueno, parece ser que al oeste también están empezando a avanzar. ¡Gracias! 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 Estamos barriendo la costa. Van con sus camioncitos ahí a toda velocidad. No estoy usando los aviones. Creo que no hace falta. Encima las distancias son tan grandes que... Para cuando llegan los aviones y empiezan a atacar ya... Conquistamos todo. Y creo que Canadá se va a rendir en cualquier momento. Todavía les queda un buen pedazo, pero les sacamos la parte más rica ya. Ahora... ... Gracias. 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 Y le di un orden manual porque me estaba exasperando. Por lo menos a las unidades de lit. Gracias. Bueno. Ahí van las unidades Flash. Van por el puerto. Vamos a mandar a otro puerto. Si es que hay. ¿Ven por acá? No, me parece que no. ¡Están retrocediendo, señor! Y se acaba acá nada. Muy bien. Ya tomamos los puertos del este. Creo casi todos. Un temita naval ahí vamos a ver. Bueno. Siete convoys acá. ¿Dónde es acá? Ah. Bueno. No sé qué hacen nuestros barcos ahí en Mar Báltico, pero vamos a prohibirles el acceso. Una cosa demencial. Y acá establecieron una improvisada línea de defensa en buenas posiciones atrás del río. Calculo. Pero bueno. Han llegado nuestras unidades de lit. Esto creo que es todo lo que tienen para resistir. Por el oeste hay algunas unidades también que acaban de llegar. Una zona bastante mala. Pero creo que si derrotamos estas unidades que están acá, ya se acaba todo porque esta es la última parte rica. Bueno, tenemos un problema de suministros. Trata de mejorar las líneas de ferro barriles hasta acá, pero tal vez tenemos algo de bombardeos. Fíjense que la capacidad necesitamos 18 y parece como que está transfiriendo solo 8. Así que bueno, estoy llevando fuerza aérea. Tenemos que tomar los centros de suministros que están justo ahí algún este, por ejemplo. Así que vamos a traer ahora sí el cañón ferroviario. Estoy verificando que todas las bases estén con el límite. Por ejemplo esta está con 940 y puede soportar solo 800, así que no está trabajando. Por lo tanto vamos a sacar tres alas de acá. Y vamos a mandarlas acá, que todavía tiene capacidad para 2000. Y de paso la estoy construyendo, así que ya llego a capacidad 1000 justo, porque estaban llegando nuevos aviones. Vamos a ver esta de acá. 1000 capacidad para 2000. Y aún así no hay superioridad aérea. Están perdiendo tres aviones, 300 en el aire y en tierra. Nos están logrando destruir algo, así que voy a poner todo en superioridad aérea. Bueno, ahí los puse en superioridad aérea. Tres aviones abajo, otros tres acá abajo. Claro, estaban haciendo ataque logístico. Por eso era que no llegaban los suministros. Pero ahora este número va a mejorar. Fíjense, 0. Y ese era el problema de suministros y ahora están perdiendo fuerte 9 y 6. Y acá abajo están verdes, por eso las tropas no avanzaban. Estaban volteando los camioncitos. Bueno, ahora sí vamos a hacer un ataque que lo vamos a manejar nosotros. Estamos atacando acá con el camión ferroviario. Todavía no mandé a la fuerza aérea. La fuerza aérea está en superioridad. Pero igual, bueno, ahí lo estamos destrozando. Esta es la fuerza aérea. Está neutralizando al enemigo. 12 arriba, 4 abajo. Estos son los bombarderos y estos son los cazas. Bien, tomamos los flancos. Tenemos dos centros de suministros que nos interesan. Este y este. Así que vamos a probar primero en este. Bueno, atacamos todos juntos. Veamos, acá tenemos un poco más de concentración. Igual no alcanza. 12, 11, 9. Y acá es la capital y tampoco alcanza. Le damos 600 y 600. Están con baja organización. Creo que es un tema de organización. Así que si descansamos un poquito deberíamos poder lograrlo. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Dejé pasar un par de días. Problemas otra vez. No unas cuantas unidades, ese es el problema. Y el cruce del río no ayuda. Diablos. Vamos avanzando por el lado del centro de suministros. Hasta dónde podemos acercarnos. Voy a retirar 40 unidades del frente, que está muy sobrecargado. Y no solo lo avanzo, sino que me están contraatacando. Y vamos a retirar el cañón ferroviario de ahí. ¿Qué es esto señor? En cualquier momento cae. Ah no, está acá. Es todo problema de suministro. Están atacando en toda esta zona. Así que estoy retirando unidades. Vamos a volver para atrás un poquito. Estoy descubriendo que en el camino me están atacando los suministros. Así que vamos a repartir fuerza aérea por todo el territorio. Bueno, acá estamos en la zona de Perú-Bolivia. Estamos asegurando el aire. Y en la zona de Colombia-Ecuador también. Y ahora sí llegan las 15 de las 15. Por lo tanto, normalicemos los suministros en esta área que estaba rojo. Y toda esta área está mejorando también. Pero bueno, estamos retrocediendo porque venimos de malos suministros. Y ahora sí, con suministros la cosa cambia un poco. 720 de defensa. Y se están engolosinando mucho. Así que vamos a rodear estas unidades acá y destruirlas. ¡Listos! Ah, están conectadas. ¡Listos! Estas unidades son al menos. ¡Vamos, avancen! ¡Atención! Estamos aislando de unas unidades cerca de Toronto. Bueno, vamos a volver un poco contra la nueva capital. Vamos a atacar el flanco sur. ¡Listos! A ver si esta vez... ¡Atención! ...podemos lograrlo. ¡En fila! Atención Ahora sube Y ahí va bien Y a ver contra la capital De tres flancos Y ahora sí, perfecto Era un tema de reorganizarse Y conquistamos la nueva capital De Canadá Y ahora vamos a intentar con el otro Centro de suministros No, acá no va bien la cosa Tenemos que esperar a que se recupere La capital que tomamos Vamos a tratar de flanquearlos Vamos alzando Ahí dejaron los protegidos al flanco Y acá 40 Vamos a traer el cañón Bueno, no podemos acercar más el cañón Pero la fuerza aérea Ah, está Justo Pedí fuerza aérea A ver si están haciendo algo Muy poquito 0.1 El ataque por el oeste No va Pero bueno Todavía no tenemos activo El centro de suministro Que esto va a mejorar Bastante la situación Y a ver si Por acá Así que vamos a ayudar Nos va a dar un flanco más Del otro lado del río Y lo fantástico que ahí está la pista Así que Le vamos a sacar el aeropuerto Bueno, ahí le capturamos el aeropuerto Bien, el aire ya se van a poner bastante más débiles Y de vuelta se están engolosinando mucho Así que vamos a Rodear y destruir estas unidades Listo Una fuera Dos Y a ver ataque a Montreal Desde tres flancos Y ahora sí 37, 78, 79, 90 Ahora sí que están Sin Toronto y Montreal Muy complicados Sí, señor Atención Perfecto Y capituló Canadá Así que ya Están en el horno Listo Creo que debe haber Algunas fuerzas coloniales Por ahí, no lo sé Vamos a ver cómo está La situación en Fred En Francia En Francia deben estar Las fuerzas francesas Que deben estar reclutando La Francia liberada Que ya deben ser unas cuantas Y los ingleses Y los ingleses Y los ingleses han vuelto a la primera guerra mundial Vamos a ver cómo están Demand power Y el frente ruso Sigue igual Sigue igual Bueno, Alemania 0 Y tiene un método de reclutamiento Bastante extensivo A Inglaterra Resisten en los ingleses Resisten en las islas Y a ver cómo está Australia Australia no debe tener mucho manpower Le quedan unos pocos Le quedan unos pocos Y a ver el método de reclutamiento No demasiado extensivo Pero a Japón le quedan entre 1 y 3 millones de hombres Así que con su super marina Ahora que no está en Estados Unidos Deberían ser capaces de vencer a Australia Y acá hay combates Siam todavía del tercer lado de los japoneses Así que bueno Los Los japoneses deberían ser capaces Con esos 3 millones De contener a los aliados Sin la ayuda de los estadounidenses Ah, pero acá estoy viendo una gran sorpresa Italia Ha derrotado a Turquía Fascinante Y está atacando a Rusia Por el sur Por los Cáucasos Por el Cáucaso Y hay alguna isla todavía en poder turco Pero impresionante Así que efectivamente El eje está avanzando En Canadá estoy viendo que hay toneladas De fuerzas coloniales e inglesas Todas estas que están acá Totalmente sin suministros Estas que están acá Requetes congeladas Que pronto van a caer prisioneros Porque no tienen de dónde sacar recursos Pero bueno Eso es todo por hoy Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos Un abrazo Chau chau ¡Gracias! Gracias.